Nicaragua se encuentra en una situación bien delicada y el gobierno continúa sin dar la cara ante la crisis sanitaria del país, afirma el analista José Dávila. Estamos en Nicaragua en una situación muy delicada. Prácticamente es como que estemos sin gobierno. La crisis económica sigue en picada, la crisis política desde abril de 2018. De hecho, siguen los presos políticos, no hay libertades. Los acuerdos que suscribieron en el 2019 no los ha cumplido el gobierno. Vino la pandemia, la subestimaron, sigue la gente muriendo, no hay cifras verdaderas sobre lo que está pasando. No sabemos por dónde va la curva de propagación, no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. En fin, es grave la situación que está pasando en Nicaragua, que no está preocupándose por Nicaragua. Un gobernante que no da la cara, no hay planes, no hay programas, no hay ideas, no hay diálogo. Es un caos total en el que tiene Nicaragua este gobierno. Quiere el cambio político, anunciaron unas reformas electorales para ver si hay elecciones. Elecciones tiene que haber por la constitución el año que viene, pero no están las reformas todavía. Acaban de sacar ahorita un comunicado del Tribunal Electoral, los mismos de antes del Consejo, que van a extender el tiempo para personería jurídica. Habría que interpretar qué quieren decir o hacer con eso. Pero en resumen, no se ve perspectiva para Nicaragua. No hay seguridad de las elecciones, no hay seguridad de la reforma, no hay seguridad cuando termine esta pandemia. De tal forma de que esta situación ya no puede seguir así. Noticias 12, Darlen Tellez.